Vamos para Cuba, vamos para Cuba del 23 al 30 de abril con la orquesta La Solución Igual si alguno por ahí se encuentra al flyer me da el numerito que estoy así como muy apuradito con otras cosas También quiero contarles que Sabor y Arte con Pitusa inicia el próximo 21 de enero Todos los martes acá en TV Extra 42 ¿Sabe con quien iniciamos Sabor y Arte? Con Marfil Traemos a Marfil, tendremos una entrevista con Xiomara Ramírez Y también tendremos a otro gran cantante nacional que es Tapón Así iniciamos Sabor y Arte a partir del 21 de enero todos los martes Bueno, aquí me encuentro con dos hijos De sangre, Carlos Gutiérrez y de música, Erick Solano Erick Solano nunca habla nada por televisión Pero bueno, hoy no se me va a escapar ¿Cómo estás hijo Carlos Gutiérrez? ¿Cómo se siente? Sí, gracias a Dios ¿Pura vida? Muy contento Sí Sí Está bien Ya un añito aquí Un añito Un añito Un año Acaba de cumplir 18 años por si lo están viendo muy chiquillos los de edad, los de seguridad no ya tiene 18 años Este es el menor y bueno yo también muy contento disfrutando el talento de mis hijos, de Betsy, de Carlos y de todos estos magníficos compañeros Y les cuento que el próximo 31 de diciembre en Guachipelín de Escazú en el Club Cubano vamos a tocar todo esto que usted está escuchando Voy a hablar un momento aquí con Erick Solano ¿Cómo estaban Erick? Mira, está despierto Sí, está despierto Como está Erick Qué lindo Bien, gracias Un saludo para todos Feliz Navidad Desde ya Y deseándole a todo el mundo feliz año nuevo Muchas bendiciones en las casas, en la familia, en los hospitales, en todos lados Feliz año, feliz Navidad y todo Aquí, un montón de compañeros Con Pitusa Más de 20 años de andar juntos ¿Cuántos años? Y ya no hablo más ¿Cuántos años? Sí, ya habló mucho Ya hablé mucho ¿Cuántos años juntos? Más de 20 años Más de 20 años juntos, Erick Solano y yo de la orquesta La Solución Empezamos, comenzamos en Los Brillanticos también Comenzamos en Los Brillanticos Luego fuimos a Los Huracanes juntos Después a Explosión Y La Solución Y ahora en La Solución ¿Quién ha tenido paciencia? En los dos, ¿ah? Sí, está bien Ese equilibrio me gustó, Erick, está bien Felicidades Bueno, vamos a seguir tocando Porque la gente está en la casa No, pero ya corrí los sillones Y no tocan Vamos a tocar Vamos a tocar un merengue muy, muy tradicional Muy histórico Y usted lo va a distinguir inmediatamente Se llama Compadre Pedro Juan Y dice One, two, ah, ah Compadre Pedro Juan Baila en jaleo Compadre Pedro Juan Que está sabroso Aquella niña de los ojos negros Que tiene el cuerpo flexible Baila en el empaliza Compadre Pedro Juan No pierda tiempo Compadre Pedro Juan San Jesús Dama Se acabará el merengue Y si no baila con cuidado Se quedará Como un perito atrapado Atrapado de verdad ¡Eh, eh! La Solución Baila usted Compadre Juan O sea usted Compadre Juan Como lo goza Compadre Juan La Solución Compadre Juan En esta fiesta Compadre Juan De Navidad Compadre Juan En el extra Compadre Juan Ya largo Compadre Juan Toda mi gente Compadre Juan Invitado Compadre Juan Para que tengan Compadre Juan La Solución Compadre Juan Compadre Juan Baila en el empaliza Compadre Juan Compadre Juan No pierda Juan No pierda tiempo Compadre Juan San Jesús Dama Se acabará Compadre Juan Compadre Juan Solo deseo Compadre Juan De su orquesta Compadre Juan La Solución Compadre Juan Compadre Juan Como decía Paquito Navarra Te decía Este es el merengue De Riqui Tivaba Que lo baila perro Que lo baila Juan Lo baila mi gente De todos lados Toda la gente Nos acompaña Este merengue Apapichado De medio lado Para gozar Que rico Díselo, díselo Asensio Cuéntaselo, cuéntaselo Riquitín, riquita Compadre Juan Riquitín, riquita Compadre Juan Vamos a gozar Compadre Juan Este merengue Compadre Juan Apapichado Compadre Juan Sabroso Compadre Juan Y recordando Compadre Juan Al de Ancombo Compadre Juan De Puerto Rico Compadre Juan En Extra TV Compadre Juan Los invitamos Compadre Juan El 31 Recuerden Claro que sí Vamos a gozar Con la solución Merengue Anda Ay, ay, ay Esa versión De un gran combo De Puerto Rico Compadre Juan Deliciosa Oiga, viera Qué montón de salud Ay, para Manuel Aguilera Para Luis Frer Para Pepe Castillo Para Hugo Seguidor Que está en Kepo No, no, no